Buenas tardes Aquí estamos, hoy vamos a prepararnos un viejito, tenía yo ganas de hacer esto y lo voy a hacer, vamos a poner las flechas, estas cuatro ruedas, vale voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa, aquí porque hay tres mochigas nada más. Aquí nada más que hay tres mochigas, la he metido aquí, no, bueno a ver, la tendrá eh, vale, 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 y ahora vamos a hacer esto. Ahí, vamos a ver, esta, ahí, ya estamos. Mierda. Vale, a ver, esta aquí, esta, aquí, esta, aquí, esta conmigo, esta aquí, aquí, y esta. Vale, vamos a ver, esta, aquí, aquí, vamos a ver, esta. Esta, esta, esta y esta, las cuatro ruedas ahí. Todo esto, lo vamos a poner aquí, un momento, y esta, lo vamos a poner aquí, esto, lo vamos a meter, a ver, el motor no sé si puedo llevarlo. a ver el motor no perdí vale, esta ahí vale esta que lleva la rueda ahí el motor vale, a ver esta esta que tenía tiene dos ruedas nuevas ahí y ahí y damos la mochila, aquí esto aquí vale bien aquí hay tres mochila esta es la que tiene esto para luz y aquí cabería otra pasa que no sé dónde ha puesto este hombre la mochila aquí ni nada no sé dónde ha puesto la mochila el tío se habrá quedado puesta encima seguramente bueno, a ver, no pasa nada la vida, uh, todo lo que me han quitado de vida, tío me han estado recuperando durmiendo vale, a ver, voy a mirar por aquí claro, mochila aquí no hay ninguna no hay ninguna esta mochila pero esta es la de E, ¿no? ¿dónde está la mochila? por fuera ha caído ¿qué le pasa a la mochila, entonces? vamos a ver, no entiendo yo eso ¿dónde está la mochila? ha desaparecido la mochila ha desaparecido la mochila por toda la cara ha desaparecido bueno, voy a ver si encuentro alguna mochila aquí enfrente una mochila de esta me vendría muy bien vida tengo poca, a ver cómo estamos de botiquines me voy a curar y aquí tengo que tener arcos vale, armas ponemos aquí este arco y este otro vale, vamos a coer flechas no vamos a llevar muchas flechas y vamos a hacer más vamos a coer hierro y vamos a hacer flechas por por un tubo vale flechas hay que agatar las flechas de hierro que pueda esto me lo voy a llevar a probar pasa que nada más que tengo dientes de estos uno pero tengo de estos seis yo me lo voy a llevar lo voy a guardar allí en la mochila esa que pena que pena la mochila esta que se ha desaparecido tío vale, esta mochila fue aquí ponemos la mano el bote los dientes y todo esto vale, y ahí llevamos las cuatro ruedas también no me fío, a verlo voy a guardar esto es que el franc sacó yo una nueva sacó yo una nueva y ha dejado esta ahí lo que no sé es por qué ha desaparecido es lo que no entiendo pero bueno, ha desaparecido lo voy a quitar vale, ya sé que me baneé la cuenta por tontería esta gente son muy delicados vale, ahora agua agua me voy a llevar agua en botellas de estas me llevo a ver me llevo cuatro botellas de estas me llevo vale, y a la comida me llevo proteína tres u, esta está lista ya me la voy a comer proteína tres y carbohidratos 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 no tengo que llevarme, tío de esta me puedo llevar otras tres un par de ellas y esto lo haremos sigla también lo sacamos aquí y metemos las cuatro botellas las cuatro botellas vale, y las cuatro de estas ahí perfecto este ya iría a tope esto sería mi mochila de cosas aquí me faltaría una mochila ahora vamos a buscarla flecha ay, mira, flecha puedo meter ahí abajo también vale 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 La atraía el agua, ¿no? Y ahora aquí, aquí meto por ejemplo 9, aquí otras 9, y aquí otras 9, por ejemplo, ahí otras 9, perfecto. Ahora está aquí, incluso 9, ahí. Entonces yo llevo aquí flechita de sobras. Me llevaré algún botiquín. También. Y yo creo que ya, ¿eh? Esto lo ponemos aquí. Yo creo que ya con eso ya podríamos... Hace calor. Vale. Vamos a poner flechita. Bien. Y todavía aquí quedan para hacer unas cuantas. Vamos a poner... Vamos a poner... Ya, bebé. Mira, esto también me he quitado para hacer, ¿no? Pues venga. Y me he gastado de ánimo. Bien. Ahora 78, tengo C. Nuevo otro. Tendría 97. Y ahora duermo un poquito. Tres horas. Listo. Y ahora aquí hay un poquito de carbohidrato, ¿no? Ahí ya está. Ya estaría en toda la fresa esa, ¿eh? Vamos a guardar alguna allí. Vale. Y ahora voy a coger algo de comida yo encima. Como esto de proteína... A ver, proteína... Proteína... Esto estaría bien. Y esta... Y esta... Y carbohidrato... Una que tenga bastantes carbohidratos. Esta. Ya está. Me voy. Divino. Un poquito de agua. Bueno. Pues ya estaríamos. Vendedor. Ya no hay nada para vendedor. Ya lo de vendedor está todo en el... Está todo aquí. Aquí. Aquí, aquí, ¿no? A ver. Vale. 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 Esta rueda está todo reventada, hay una rueda todo reventada, pero bueno, llevo cuatro nuevas. Sifelizó. No, 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 no. Vale, vamos a la miradilla por aquí. Vale, vamos a la miradilla. Bueno, a ver... Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Vamos a parar delante de las casas. Vale, a ver, un motor nuevo. Y este roto. Vale. 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 parte también otra vez 100 no 200 pero 200 cuidado y una rueda nueva y una rueda nueva ah, llevo mucho peso, ¿no? 64 bueno, espera, te lo he soltado al motor otro motor y otra rueda vale, voy a llevar esto le cambio dos ruedas nuevas al coce vale, a ver esta, fuera, esta, fuera, esta, nueva, esta, nueva ya tiene dos nuevas ahora batería de 120 batería de 120 parte, más parte pero bueno, esto podría lo pongo aquí esto aquí esto aquí y esta aquí y la neta aquí, la morselita vale, vamos a seguir allí a ver, lo voy a acercar con este, tío estoy aquí como un líder bueno, lo ponen la puta puerta ahí ahora lo tengo bien todo vale, ahora aquí que había había un motor aquí aquí, una batería de 80 esto y esto que es mío esto lo de aquí esto que es, ganzúa aquí otro motor y nada, nada y nada, ¿no? esto es como un pequeño nada que hay aquí vale pues abrimos aquí metemos el motor aquí ya tenemos dos motores y metemos la batería ahí vale, es aquí y es aquí perfecto ahí vamos a mirar las cosas de fuera nada, ¿no? pues venga, listo uno menos ahora me de ahí a esa vale vale, ahora me voy a ir a estas casas de aquí vamos a ver aquí que hay una pequeña pausa tengo 60 heridas ya que tengo cuidado vale vale aquí nada no me voy a llevar no me voy a llevar algo que no vamos a meter ya en cajas porque no caben libros tampoco motores estos sí esto sí parte sí pero motiqui mira, mira que veo 57 DC ahora a ver si encuentro algo de agua por aquí venda me gustaría la mochilita que he dicho no sería lo suyo no sería lo suyo pero eso sí está en armario 60 no lo quiero voy a llevar un par de ellos de estos no me surge en peso ya está, ¿no? este ya está vale, pues venga la siguiente la siguiente sería esa de ahí a ver por fuera primero un par de latitas mira que bien no de puta no de puta esto es la de la caja bueno vamos a lootear esto vamos a llevar esto que es pesadilla tío valija esa me de vale esta no la teníamos pistola nada 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 semilla esto parece que está looteado donde están de aquí ahora la casa me llegaré y lo soltaré yo lo que busco ya sabes son mochilas tío pero no hay no hay tío yo he buscado un edificio más grande a ver si en ese hubiera alguno en ese de aquí de enfrente de la casa que esté a lo tonto a lo tonto ya vamos a ir lutearlo un tiempo mira una parte gasolina uuuh esta rueda uuuh que pena no se puede reparar vale vale bueno vamos a ver parte lo ponemos aquí usamos y ponemos toda esta bañorda aquí y ahora esto 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 de esto también no me llega alguna y esto pues alves haremos 50 litros comenzamos de agua regular de agua regular bueno vamos a beber un busito vamos a ver esta casa que tiene pistolas libro mecánica y medicina uno no estoy seguro creo que era el revés ¿no? bueno me lo voy a llevar por si acaso o cocina uno medicina cinco eso lo tenemos vinazo el vinazo comidita que nos viene bien mira agüita que bien eso está lleno de luz esto 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 no lo lo tenemos ya y que ya ha pasado el tiempo vamos y está todo fresco a ver que bien vamos a poder llenar otra vez una cajita de comida tío uff que bien bueno ahora vengo que lleva cosas yo ya sabéis que busco otra cosa pero ahora mismo todo esto me va bien este me lo voy a quedar encima también me lo voy a quedar encima ya no cabe más nada que me ha alzado el venado tío me lo voy a quedar aquí vale estaba petada petada menos 30 de agua pero no voy a tomar porque me lleva de la agüita bueno vamos a guardarla y vamos a poner esto aquí medio 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 vale vale esto ya la potica y esto para comérmelo ahora para ir comiéndomelo bueno a ver aquí que hay aquí hay un cuarto baño que hay bendita de esta y un gotico insecto aquí nada aquí nada aquí ya con mirado aquí también aquí también aquí nada es que no vea todas estas latas nuevas no vea que bien viene el tío vale aquí que más hay ya lo hemos mirado ahora aquí nada nada en serio nada una rueda más Espérate Esa se la vamos a poner ahora 52 Vale Ahí está Ya que estamos Le vamos a poner otra de estas Esta aquí Y le ponemos esta Me falta nada más que una por las reglas Vale Esto ya estaba todo Falta esto Aquí parece que va de cositas Esta casa Está bien llena Cositas que pueden hacer falta Eso no tanto Pero bueno Siempre uno va a ver lo que uno quiere Hay mucho Mucha caja Que guardaba este Las pepitas de minerales Aquí en la En el armario Guardaba las pepitas Ahí en el armario Y otro motor Que bien Que bien Para la primera planta Que bien A ver Aquí cabía Aquí estaban mis cosas Vale Y aquí en este mochila Ya no cabía nada No cabía algo No cabe nada 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 a ver que puedo luchar de arriba si no me voy igual pero arriba basta esto tiene pinta de estar topetado una musila potente hombre no vale ni la pena desbloquearlo nada pues no merece tanto la pena como no hay algo aquí no vale la pena no vale un duro mira mochila una 10x15 una 10x15 esta me puede interesar acá ya va o si hay dos 10x15 y nada ahí queda esta habitación no sepa la alma laga táctica ceñuelo ceñuelo no flecha ceñuelo y nevera ya lo teníamos es la que y aquí pantalón ya está y aquí que hay la basura más ropa y esto habrá aquí alguna cura o vale ya está no ya está ya está yo creo que ya está vamos a ver ahora esto lo he hecho fuera esto a ver ahí hago así esto lo meto aquí y meto esto 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 lo guay es que en un momento lo guardo todo tío y a ver anda que no por divino y ahora va fin y aquí cabe otra de 10x15 había otra no me acuerdo dónde aquí no aquí no dónde era aquí no aquí no aquí esta era no dónde era tío aquí aquí sin ni se hay aquí así sí no sí así así mí esto lo meto aquí espérate que voy a descargar el otro llave que cabe perfecto nada pues esta base para los motores y está para lo que yo tenía mío bueno vámonos vamos a soltar todo esto y ya con estas dos mochilillos en apaño vamos a soltar la mochila mía aquí a ver, la mía está aquí y vamos, cogemos ahí está recipiente found ahora, comida comida, como esta la tenemos medio vacía o aquí lo voy a meter todo o lo que sea comida ahí bala, metal metal y no sé qué vale vamos a dejar de momento el metal aquí y vamos a ver planos libros el uno de medicina uuuh, el uno de medicina era pues bien, pues lo tengo al final a ver tela tela partes asesores para armas de este hay que vender un par de ellos a ver idea de esos esto venderlo vale, a ver balas balas del cartucho y del 9 el plano no el plano el plano el plano era el de no sé qué señores lo está aquí señores hay que venderlo vale y ahora esto medicina aquí guardadita aquí y esto aquí esto para mí esto aquí ah esto aquí ahí a ver yo no sé qué para mí pero vamos a hallar aquí ah esto aquí a ver voy a coger esto y esto para vender me piso por lo que es aquí vale medicina 1 Medicina 1 Vale Pues solo falta cocina 5 Cocina 5 Esta mochila ya a guardarla Esta mochila ya A guardarla Mochila guardadita Esta con la rueda Y esta me la quito Vale, a ver que más hay por aquí Que me interesa a mi llevar Una de estas por ejemplo Me la llevo 5 de... no va a ser tanto Esto me lo como Un par de botellas Pues si, un par de botellas si Un par de botellitas Eso por ejemplo Esta no me he dicho que no tiene nada Estos metales Esto para guardarlo Electrónica Ahí Más electrónica Hay algo más No, no No, mira esto de ahí Postura Postura Vale Latas Latas Hemos dicho que todas las latas nuevas Aquí Ahí Botellas Aquí Vale Aparte Relista Está Motor Vale Balas Tela Y el cigarrillo Y esto Y esto Vamos a ponerlo aquí arriba Para que yo lo vea Ahí Vale Entonces Tengo que guardar Más comida Vale Esto Me va a dar C Vale Pues vamos a poner agüita Nos bebemos agüita Y nos llevamos esto Ahí bebiendo Lo podría Aquí Vale La revista Revista Esto es Plano de asa medieval Yo creo que esta no la tenemos Aña Asa medieval La tenemos Vale Pues esta puede venderla también Parte Esto Found Ya tenemos ahí Ya tenemos nevera Vale ¿Dónde está? Vale Vamos a ver Esta 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 me la como Esta me la llevo Para comérmela Esta Y esta Yo no te trae Para verlo Esta me la como ahora Vale Esta para venderlo Las balas Esto 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 hemos dicho Que de momento Aquí Ahí Tela Tela Aquí Vamos a ponerla Así Vale Balas De esta De esta Partes Esta y esta Ahí Esto Esto me ha dicho Que para mí Esto también Para mí Me falta Batería Me falta Batería En móvil Vamos a ponerle La batería Un momentinho Ahí Ya está cargando Ya está cargando Seguimos Electrónica Esto Y esto Vale Ahí Bien Esto para mí Esto para comérmela ahora No Esto era para guardarla Que había una Que esta Es la que me iba a comer Esta es la de guardarla A ver Voy a meter La que me vamos Este a conservar ¿No? Para que nos dure Mucho más ¿No? Ya está Y esto Lo meto ahí Que está En buenas condiciones Ahí Vale Bebemos agua De nuevo La misma Metemos Esto 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 Me voy a curar Voy a meter Aquí El tabaquillo Y esto También Por aquí Es que esto Se va a poner malo Esto se va a poner malo Lo que vamos a meter aquí Ahí Venga ahí Vamos a ir allá Lista también ¿No? Sí Vale Pues ahora hago así Esto lo de aquí Vamos a ir a la tiración Lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Esto es que me lo iba a llevar Esto que tiene Vale Estas son las cosas Que me iba a llevar yo Las cosas que me iba a llevar yo Y esto entonces que tenía Nada Pues esta tiene los motores ¿Cuál es la que tiene la rueda? No Esta es que estaba vacía Esta es la que tiene la Esta es la que tiene la La de esas Esta vacía Esta es la que tiene los motores Esta es la que tiene la rueda Nuestras cosas Que esto también son nuestras Esto vacío Esta vacía Esta vacía Y estas dos cosas Para el vendedor Vale Pues Vale Vamos a ver Vamos a coger a nuestra Y ahora nos venimos aquí Con nuestra Vale Y esto es para vendedores ¿Cuál es la nuestra? Esta es vacía Esta no Esta Esta es para meter esta Y esto es para nuestra rueda Flecha Bueno Flecha Lo voy a hacer Porque me voy a liar Al final Esta me la comeré ahora Esto es para Lo que en de eso Sí Vale Nuestros Motores Vendedores Vacía, vacía Vale A ver Y pongo Vacía, vacía Vendedores Vendedores Vale Bien Bueno Y esto Lo ponemos aquí Ahí mismo Que no pida mal Ahí Perfecto Esto es para venderlo También Y esto es para Volérmelo Y esto es para Volérmelo Vale Vale Voy a lavar un poquito Juli Galleta Hombre, Juli Estoy Estoy alabado Perdona Perdona Estoy aquí Estoy aquí Encima Con el huevo Encimismado Perdona Juli Estoy Mayor Y mayor ¿Qué pasa? Me he dado cuenta A los tres meses De que tú Me estabas llamando Pues ahí Me he dado cuenta Bueno Ahora voy a llevarme Una de estas De tres busitos Es que hace mucho calor Me he dado De esta también Para ir tirándola ¿Sabes? Que tenemos mucha Va a ir tirándola Esta por ejemplo Esta nueva Que estén así Hasta ahí Ya esta Que yo vea que están ya ¿Qué pasa, Juli? ¿Cómo está? ¿Estás bien, no? ¿Estás jugando al huevo o qué? Bueno, a ver Hay que dormir un poquito Y beber agua otra vez No, a ver Bebe ese agua A ver Bueno, voy a dormir ¿Qué hora es? Son las 22.15 Vamos a dormir ¿Eh? Con Dora Que durmiera Ya tengo Y sobrado Yo me tengo que ir A los vendedores ya Bebemos agüita Y nos vamos De bala como voy De bala regular A ver De bala necesito, tío Bala necesito Ahora mismo Del 7 No me quedan Tengo que tirar Más de arco ¿Vale? Tengo muchas flechas He cogido muchas flechas Y Es mejor Que me lleve Flechas, tío Ahora te digo No, hay que tire de arco Bueno, a ver Empieza la misión Por fin Esto lo dejamos aquí No sé lo que ha hecho Con esas 4 Me gustaría saberlo Ah, tengo más cosas Vale, espérate En el suelo no están Se han acoplado ahí Algunos de bar Da igual Supongo que sí Voy a hacer una cosa Antes de irme Voy a coer 10 de estas ¿Y cuántos palitos hay? Hay 2 pozos Oso Oso Metemos osos 10 de estos Y le decimos que haga 10 de estas de flechas más Ahí Listo Hasta luego Vale Y listo Voy a soltar esto Que no me he dado cuenta Que lo he llevado encima Y voy a mirar Las que están mejor Las que están mejor Que serían Esta 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 está toda buena Esta no Esa sí Esa sí Esta también Esta no Bueno Hay unas cuantas buenas Ahí Esta para comérmela ya ahora Y esto me lo leo Y ya está Ahí entreteniéndome por el camino Pero la puerta Hambre Mueve Perdón Vale La revistilla la meteré aquí Como mi entretenimiento Matutino Vale Y me voy a A ver Estoy aquí Vi ahí A este vendedor A B5 Y después vi ahí a este Después a este A este Vamos a ver Pero primero voy ahí a este A B5 Como no puedo poner ninguna marca Que debería de ponerse Pero bueno No pasa nada A B gasolina Gasolina 50 litros Vamos a coger un poquito de gasolina Se la vamos a hallar Vamos a hallar de 20 litros Y vamos a intentar también coger por ahí gasolina A ver si nos podemos traer lo máximo de gasolina posible 60 70 litros Voy a hacer una miradilla aquí No va a ver nada Pero quien sabe Igual así Vale Han hecho un pago Perfecto Muy bien Da igual Me lo voy a llevar todo Alto después Voy a venir por todo Y me lo voy a llevar A ver Voy a soltar esta Y esta Y ahora vengo Ya vengo Ya voy con el coche Esto lo guardo ahí Esto lo guardo aquí Ahí Y ya me llevo el coche Y cojo ese Vamos a por ella Buenísimo 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 Esto lo hacemos así 80 90 litros Llenito Y ahora esta Y ahora esta Aquí no cabe Son cuatro de ancho No cabe Pero a ver aquí Esta no Esta era nuestra Pero esta para los motores Esto era para cosas Esto era nuestras cosas Aquí mismo Aquí mismo Y cuando eso Y cuando La use La 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 Vale Venga Nos vamos Nos vamos Nos vamos a La derecha Y hay que pasar por todo el pueblo A la derecha Y pasar por todo el pueblo Voy a ir a los vendedores Directamente No me voy a poner a lute a nada Ni nada Porque si no Me lleno rápido de cosas Y tampoco tengo Tanto espacio Hasta que no Termine con los vendedores Estaba pensando A esto A ver Si hago así Y de pausa No tiene pausa A ver El juego No tiene pausa ¿No? Si Si tiene pausa Pero con el mapa No Sale del mapa No te lo digo Porque me gustaría A ver Si le puedo hacer esto Una foto Una nueva foto A todo esto Vamos a hacerle una foto A todo Vale Ahí Y la vamos a guardar En pasturas de pantalla Si Aquí mismo Le vamos a poner Mapa Mapa No one No one No one Survive Vale Y ya Survive 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 Vale Mapa de no one survivor Lo guardamos ahí Perfecto Muy bien A ver mapa Bien Esto es la carretera Esta Para adelante No me voy a parar Ya les digo Porque hay muchos sitios Donde pararse Y donde mirar Uy Una gasolinera Una gasolinera No La dejamos Ya la miramos Si acaso a la vuelta Esa no la llevamos Mucho tiempo Sin mirarla Es que Mochila De 10x25 De esas Nos hacen falta Para ti Vale Hay que ir atentos Para saber Donde vamos Mapas Vamos bien Nos vamos a salir Ya mismo Por aquí Por algún sitio Va a buscarlo Por ejemplo Por aquí ¿No? Por ejemplo Por aquí Vamos a ir por este caminito Un lobo Este fue Uno de los que estuvimos ayer Creo ¿No? No quería Pero me has obligado Vale La carne de lobo Va afuera Toda La piel Me la voy a quedar De momento Y vamos a ver ¿Dónde está este? Este está aquí al lado Ahí arriba Vale Este es para mí Que estuvimos ayer No estoy seguro Pero creo que sí Pero bueno No pasa nada Vamos a poco a poco A ir visitando Los atos Aquí A ver ¿Este quién es? Este es Intercambiar objeto contigo Vale Este tiene planos Vale Y que A ver ¿Qué me puede enseñar? Electroquímica Vale Este no Este ya Este es electroquímica B5 electroquímica A ver Voy a hacer una pausa Un momento A ver El mapa El mapa Lo hemos abierto Aquí en imágenes Y lo tenemos aquí Vale Vamos a ver Editar Editar Vamos a ver Aquí No Texto Esto Aquí Aquí Vamos a poner El mapa Lo tengo que escribir Yo No Hombre No 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 Volvemos Otras dos veces Y a ver Espérate Como el de este No 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 La pestaña de tocar Este foco Y usted podrá La pantalla En el filtro A ver Espera Ya que yo vea esto No cancelar A ver Guardar como establecer Como configuración No A ver Pero Editar imágenes Sí Pero yo no quiero Yo quiero un texto No No quiero que gire No quiero que gire A ver Yo lo que quiero es esto de aquí 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 escribir Aquí escribir algo Aquí escribir A ver Revisión A ver No puedo poner un texto No puedo escribir un texto Tiene un serio Retocar A ver No Ajustes No Recortar No Revisión A ver Si pongo aquí una E No Que me ha salido La E E E E ELEC 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 Vale A ver Guardar O se nos va a guardar Guardar Vale A ver No Eso no Que hago No 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 entiendo yo esto como sería A ver Mapa de no one survivor Pero ya se queda así No Entonces quiero volver No No Esto es un lío Vale Porque no puedo Hacerlo así en grande No La imagen me la cargo No Claro Se la carga Vale 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 Entonces si yo la cojo Pausa No se No tiene pausa el juego A ver Bueno Electroquímica Ya está Ahí arriba Electroquímica Que pena que no la pueda A ver A ver Una milla Un momento Da igual El tiempo Aquí A ver Nuevo Hago una foto De esto Ahí Lo guardo igual A ver Espérate Le puedo Escritura En entrada táctil Bolígrafo Lápiz Aquí A ver A ver Lo guardo Ahí Y ahora Si la quiero retocar No Como hago Para Vaya lío Guardar Guardar A ver Pero yo lo que quiero es esta Vale Guardar No Vale Ancerar Cerramos No guardar Mira paso Me voy a por la otra La otra sería En B2 Vale Tengo que dar la vuelta La vuelta La vuelta La vuelta Joder la carretera Ahí Ahora ve Ya va así Y Y Y Viro esto Miro esto Miro esto Y ahora esta Le digo Ah No Esto Yo quiero aquí Pone Escribir Quiero Y ahora aquí Quiero poner TNL Y ahora lo Vale Para guardar guardar como una copia no one a ver que es lo que guarda vale guarda eso pero sigo teniendo el mapa claro, vale entonces este vale y ahora vale no one vale esta fuera esta está al norte no hay lo pone el cuadrante si lo pone el cuadrante, vale vale ahora si ahora vamos a B2 voy a B2 vale puedo poner después si es lo que voy a hacer, pongo el cuadrante y lo que es y lo meto todo en la misma carpeta está guay, todo está bien allí me puse yo la cama el respawn tengo comida, tengo bebida, tengo agua, tengo detón tengo armas, tengo balas, flechas vale miramos mapa vale tenemos que seguir la ruta por la carretera normal con el abuelo y no hay que decirle despejo 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 MAPAS Vamos bien Aquí tenemos una mina o algo Pero yo tengo que seguir por aquí Ahora aquí lo que voy a consumir va a ser eso, mucho combustible Pero bueno, tenemos combustible Y si no, nos paramos en una gasolinera y cogemos y llenamos una de estas de combustible Ya estamos llegando Y este es el que creo que también visité con él Pero ya lo marcamos, le hacemos fotos, le ponemos lo que sea Aquí es, en esta salida A ver dónde está, allí A ver, no me quiero encontrar con muchos zombies Yo ¿Dónde está? Aquí es A ver si puedo ir tranquilo y no me tengo que enfrentar a 500 bichos Este es, ¿no? Este es Como voy, voy bien Esto es 25 de carbohidratos Bien, perfecto 15 de proteína De vino A ver qué tiene este Bueno, este vamos a hacer lo mismo Vamos primero a ver qué tiene Este, este tiene Sastrería Salir Sastrería A ver qué objetos tiene Tiene animales Sastrería y tiene animales A ver qué me puede enseñar Sastrería Y tiene animales Vale, a ver Me voy a quedar en el coce En el otro lado Sastrería A ver A ver, esto no Aquí Directamente Nos venimos Aquí No Así no Vamos a hacerlo de otra manera Así Así Ahora hacemos ¿Dónde está? Aquí Nueva Hacemos así Vale Lo guardamos ¿Dónde está esto de guardar? Guardar Le vamos a poner No one Survive Mapa Mapa Vale, a ver un momentillo No one survive Mapa Vale Y este es la captura primera Vale Esta fuera Y ahora Aquí en esta Guarda Esto lo cerramos Vale Ahora Espérate que yo vea Si ha quedado bien Vale Mapa completo No vale Perfecto Ahora de aquí Editar Editar Le damos No Como era Vale Aquí Guardar Vale Esto lo cerramos No Lo cancelo Lo cierro No guardo Me vengo aquí No hay No Aquí Ahora Me vengo aquí Me vengo aquí Me vengo aquí Aquí Y ahora Para editar Me vengo aquí Y este tiene esa estrellita No No Eso no Y tiene animales Voy a ponerlo aquí Voy a ponerlo aquí A N En B2 Guardamos Vale Vale Este se llama B2 B2 Fas Herida Animales Perfecto Listo Este Se llama Electroquímica No Pero en que de eso está Está en B5 B5 Electroquímica Y tiene planos Planos Vale Listo Otro menos Vale Ahora me voy a C2 Voy a tirar por aquí Por B2 Venga Voy a tirar por aquí Por B2 Estaba por ahí La carretera Ahí adelante Vale Miro mapas Voy al revés Vale Venga Para arriba Entonces Ahora vamos A C2 No se renderiza A una ruedecilla Ah Y ahora como salgo de aquí Y ahora como salgo de aquí Y ahora como salgo de aquí Tío Voy a tener que hacerle una escalera aquí Tío Para salir Voy a tener que hacerle una escalera Para salir Colegas Serio Bueno Pues nada Una escalera Para salir Que Venga Ok Venga Venga ¿En serio, tío? El otro ha despauneado por toda la cara, ah, no A ver, vale Pues ya tiene que hacer un, porque por aquí no salgo Creo que no salgo por ahí Lo puedo intentar, pero no creo, ¿eh? A ver, agüita Que se muere de ser nele La madre que te trago Bueno, a ver, si puedo salir, hombre Debería de poder, pero Como se me quede, pues ahí Vale, ha salido, bien El coche va bien De gasolina, de barrera, de motos Mira, hablando de gasolina Aquí puedo hacer algo No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Vale, ¿alguna botellita de agua? Si no hay nada me tiro Vale A ver, vamos a poner unas cuantas Y nos vamos a leer un poquito la revichilla Esto lo vamos a tirar y vamos a beber agua Vamos a beber agua Y esto, y esto ya van fuera Y esto 566, esto me va bien Bueno, a ver qué hay por aquí A lo menos hay algo interesante, tío No vería ¡Uy, la vida, tío! ¡Pabrones! Salida 26, cuidado 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 Voy a tomar esto, tío Y voy a leer un poquito Para relajarme Estos son 70 o 60 Me puedo beber una de estas Ahora, después Dos veinte de agua Hasta dos ánimo veinte, vale Venga Bueno, más que la La armadura parece que responde, ¿sabes? Una rueda Esto para venderlo también Oye, se enseñaba esa estrería ¿Por qué me he ido? ¿Por qué me he ido? Sí, espérate Que se me va a enseñar A esa estrería Guau, ya te digo Ya va a hacerme un pilón de cosas Me he ido ahí ¡Gracias! Bueno Por aquí ya te digo Ni agua Ni agua aquí me parece que ya estaba luteado Que pasemos por aquí o algo Porque esto no es normal Que no hay ganas aquí Que va tío, esto no puede ser Vale, pues nada El tema de la fe es un buen El tema de la fe Vamos a tener que estar pendiente a eso, eh Vale Bueno, lo que estaba diciendo Íbamos ahí al vendedor A ver, es un momento Porque puedo venderle cosas Y que me enseñes la frería, tío Claro, tío, ¿por qué no? Un motor, si encuentro uno, se lo cambio Gracias, tío Ayaza Vale Pues a ver Se enseña esa frería, dice Y yo esa frería Vale Venga A... Aferte un regalito Esto 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 Ya no quiere más de 100 No quiere más de 100 60 Y esto que te da 20 Y esto Vale, este lo paga bastante bien, ¿no? 27 Venga Ahí, donar A ver, no me puedo enseñar Esa frería Tiene Más regalitos Te puedo dar Te puedo dar esto 40 80 A ver, enséñame A ver Otro regalito 22 Esto cuánto es? 42 42 92 93 93 Ya El más regalito 20 27 33 Vale Aquí tengo algo más para darte No Vale, un momentillo ¿Dónde está el coche? Vale Un momentillo Vale Vale A ver Esto estaba vacío Pero también Esto que tenía Esto que tenía Esto que tenía Esto tenía dos motores Vale Pues Vamos a ver Vamos a ver Ponemos todo aquí Esto se lo quitamos Y esto se lo ponemos Vale 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 Y esto Lo guardamos Como Espérate Esto es mío Esto es para tirarlo Esto es aquí Esto es aquí Esto es aquí Esto es aquí Esto es de estos que estoy llenando Y esto aquí Esto lo ponemos aquí Y el otro Ahí Ahí Y eso Lo guardo Vacía también Vacía Vacía Espérate Vacía Vacía Esta también estaba vacía ¿No? Gasolina 59 59 Ya están todas vacías Vacía, vacía Vacía, vacía Vale Vamos a llevarle esto No se lo queda por un botón, eh No se lo quede No se lo quede No se lo quede Que se lo quede No se lo quede Lo quede Pues vamos a ver Lo quede No se lo quede Lo pongo aquí y a ver, esto es un regalo, esto, ¿cuánto me da? 31, 31, donar, enséñame, sastrería, 4, vale, negociar, regalo, esto, donar, ¿cuánto tengo? 25, vale, voy a hacer lo mismo, pero esta vez me voy a traer la mochila, esta, esta le voy a hacer así, mi mochila la pongo aquí, y esta mochila, equipo, ahí están, cositas para vender, vale, y la mía de momento la pongo ahí, vaya que se pierda, vale, a ver, hacerte un regalo, te doy esto, 18, y esto 36, venga, donar, algo que me pueda enseñar, el 5, vale 100, vale, vale 100, tengo 72, 22 y 21, vale, una masterclama ha dado, un regalo, a ver, esta, 46, y el AK, 91 en total, y esto, 100, venga, donar, con, enséñame, quiero, sastrería, vale, a ver, a ver, que más como me queda la sastrería, acabado, acabado, pues ya hasta ti, ya no te doy ni las buenas noches, para intercambiar, que tiene, a ver, espérate, cuánto vale la cabra, la otra cabra, 44 y el pollito, 46, 15, 42, 31, 46 y medio ¿Y esto? 56, 73 57, 61 71 71 76 Venga, confirmamos Ahí te queda Con este ya he hecho todas las transacciones que tenía que hacer Ahora cojo Y en esta, por ejemplo En esta Metemos las cosas nuestras Las cosas que he comprado Ahí Esto aquí Y esto para yo leérmela Y esta para ponérmela ¿Algo más? No No hay más nada, ¿no? Vale Ahora esta la soltamos Aquí Esta la sacamos aquí Esta No, esta 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 la ponemos aquí ¿Qué tiene esta? Nada O esta para adentro Al medio Esta tiene los pollos Y esta tiene nuestras cosas Tiene nuestras cosas y hasta los pollos Esta tiene nuestras cosas y hasta los pollos Y esto La nuestra Vale Vale, pues ya está Aquí vamos a ir metiendo nuestras cosas Por la tela, todo esto, pues vamos a ir metiéndolo ahí Esto es que me va a quitar mucho hacer Venga, ahí Vale, ahí tenemos nuestras cosas Bien Nuestras cosas y nuestras cosas de supervivencia, ¿no? A ver si yo las vea Eso es Nuestras cositas de supervivencia Nuestras cositas de supervivencia, de lujo Tengo agua de sobra Vale, bien 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 Pues entonces Esta y esta, nuestras cositas Nuestras cositas, ¿vale? La rueda creo que era esta Sí, porque esta no es Estas son las ruedas No, estas son las ruedas No, la rueda es la misma, ¿no? Sí, ya está todo vacía Sí, 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 sí Sí, sí Estas son las nuestras Estas son las ruedas Aquí está la rueda, ¿no? Sí, la rueda y nuestras cosas, vale Bien, bien Pues entonces La guardamos Aquí están nuestras cositas de supervivencia Nuestras cositas vamos recogiendo Y vacía, vacía ¿No? Y esta creo que también está vacía Sí, esta la acabamos de soltar vacía Vale, pues entonces nada más quedaría Esta por... Por cargar O que tenga ella, vale Vámonos Ahora sí Ahora sí Nos vamos para allá Y para abajo Para arriba Para abajo Y un poquito Divino Un poquito Un poquito lío Pero al final está resuelto todo Es para la derecha Bueno, pues ya hemos visitado Do Vendedor Do Vendedor Do Vendedor Claro No 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 Ahora vamos de cedo. Si vemos alguna gasolinera la paramos y lo ponemos todo lo que haya. ¿Aquí por qué hay tanto coso? ¿Esto está saluteado? ¿Aquí por qué hay tanto coso? Vale. Pues nada. Le echamos el litrillo este al coche. Esto hemos dicho que son cosas para ir metiendo. Metemos ahí. Ya está. Vale. Cedo y bastante. Esto te da 20. Dale 73. A ver que yo vea. A ver. A ver en cedo donde es esta. Como está en la montaña. Nos vamos a ver negras para subir allí. ¿Y ese barco? No. No. Todavía. Tengo que tirar. Tengo que tirar por aquí. Meterme a la derecha que hay. Pero ¿y ese barco, tío? Un barco como el otro. Y este como el barco que hicimos los otros días. Tiene ahí la entrada y todo. Ahora aquí parece que hay como un... A ver. Todavía queda. Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? ¿Cómo está? Mapa. Efectivamente. Tiene que estar por aquí. O por aquí. A ver, ¿al aderezo o al izquierdo? Está en la derecha. A la derecha. Entonces está aquí. Uy. ¿Y eso qué es? ¡Ah, es este, no? Es este, bien. Vale. vamos a hacer una cosa hacemos lo mismo bueno, espera, primero vamos a ver que es lo que tiene vamos a soltar mi mozilla mi mozilla que por cierto no le voy a mirar encima nos ponemos esta vale y a ver que tiene este tiene este tiene motores, ruedas, partes 8 6 12 vale, vamos a coger esto y esto ¿cuánto es 12? 12 con 45 vale me llevaré una rueda 100 30 40 48 60 75 90 96 102 confirmo transacción y la rueda la llevo arrastrando y he estado así esta que no me cabe esta la pongo aquí y esta la pongo aquí vale y esta para allá vale, a ver a hacerte un regalo 9 bueno, te lo dono a ver que más tiene por ahí este botiquín cuánto vale 29 12 19 25 25 31 y el motor el motor está bueno, vale confirmamos transacción también ya ves y que enseñas tú fabricación de armas armas este arma vale, este sería fotito fotito y ponemos a a a a a como como c2 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 ruedas y enseña armas a a a a a a guardado cerrado entonces esto ahora debería estar aquí no c2 c2 vale, perfecto Listo, otro pelo Este es fabricación de armas ¿Cómo estoy yo de fabricación de armas? Fabricación de armas 2 Vale, a ver Te voy a hacer algún regalo, ¿vale? Para que me enseñe cositas Uy, este lo pagan bien, ¿eh? Vale Dono y enséñame, a ver Vale Me faltan cosas, vale Regalo ¿Cuánta tiene? 40 40 Y 45 A ver Vale 45, a ver 25 y 33 40 48 y 25 60 y 25 70 y 25 Ya el 4 ¿Cuánto tengo? 14 No tengo más nada, ¿no? 14 6 15 21 36 42 y 14 Vale Y enseñarme ya Vale 60 Vale Yo tengo 56 56 A ver 56 Nada Esto no da nada Bueno, nada Me lo quiero ya 56 Y ya lo que queda aquí Vale Esto Va afuera Y aquí Esta me la pongo Y cojo todo esto ¿Qué pasa ahí? Poppeye Poppeye 74 Gracias por tu follow, tío Gracias por tu follow, tío Máquina ahí Vale A ver Ahora ya Esto aquí Esto y esto aquí Esto lo voy a tirar Esto me lo llevo Y esto para comérmelo ahora A ver Esta es esta peor No, esta está muy buena Demasiado Vale Pues esto Lo voy a meter todo Voy a coger esta Y esta Y voy a meter esta Y esta Y voy a coger esta Y voy a meter esta Vale Dice Me da curiosidad este juego ¿Con cuál lo comprarías? Como que con cuál No te entiendo Lo de con cuál Vale No sé a lo que te refiere Con cuál ¿Con qué otro juego Lo compararía? Wow Es un 7 Pobre Un 7 No, un 7 Es que el 7 Es muy completo Tío Y un Proyect Tampoco Porque el Proyect Es Vizca Aérea Un 7 Pobre Un 7 Con El 7 Tiene 11 años De desarrollo ¿No? Un 7 Con 3 años De desarrollo Está incompleto Le faltan cosas Tiene muchos bus Da tirones Pero Están ahí ¿Sabes? Están ahí Continuamente Haciendo las actualizaciones Están pendientes Están haciéndole cositas Tampoco te puedo decir Que sea Un juegazo Ni que Bueno Un juego así Tipo Como te he dicho Un poquito 7 ¿No? Así De zombie De luteo De farmeo De construcción De mesas De trabajo Tiene muchas mesas Tiene mucho Bueno Un Skunk Bueno Un Skunk es muy completo En el tema De la comida Y eso Más o menos Más o menos Un Skunk Un Skunk Pobre También te diría La mitad del Skunk Para que lo pueda entender Un juego que todavía Le falta desarrollo Vale Voy a llegarme a D1 Un juego que le falta desarrollo Que está bien Pero le falta Desarrollo Le falta desarrollo Tiene mucho Todavía Te mete Cuando te mete En ciudades grandes Y eso Pues está un poquillo No es que se Da tirones Da tirones ¿No? Ya sabes Cuando se pone a cargar Y viene Está el avión Hostia tío El avión Pues eso me gustaría Hacer una miradilla Ahora lo voy a ver Un poco Los zombies Como se mueven Y todo eso ¿Sabes? Se puede lootear Pero te da Uh Tengo zangrado Ah Ya se me ha quitado Ya se me ha quitado Coño el siervo Me ha cagado Voy a mirar Voy a mirar El avión El motor del coche Si Tiene un sonido Claro Tiene un sonido Un sonido Un sonido Tiene un sonido Y el coche está modificado Lo he modificado yo Y por eso tiene los dientes Pero el coche cuando lo coge De primera hora Es un G Normal y corriente Y ya está Me voy a tener que hacer Una cama Bueno Vamos a ver aquí Que hay Vamos a empezar Por esto Uy No llega aquí Una latilla De comida Valita Vá ¡Suscríbete! Tiene modo online también Y partidas privadas Tiene servidores también por ahí Lo pusieron hace poco Yo todavía no he jugado ninguno, la verdad Pero el PvE El PvP no lo he probado Si hay PvP, que no lo sé, ¿vale? No tengo ni idea Si hay o no hay Pues no había gran cosa que digamos Oh, mira, aquí hay esto que es de acero Ceñuelo Esas son las mejores caras que tienen Asa de hierro, va Este para la piel Me vendría bien, ¿vale? Es que se va muy leor, tío Hay otro ahí, ¿no? Es que no sé si pegarle, tío A la piel, tío La piel Es lo que realmente me interesa Porque todo lo demás Esto no vea lo que pesa, ¿eh? Que si tuviera pase de comer Estaría muy bien estos filetitos, ¿sabes? Porque te hace platos con más Tiene muchas cosas El juego tiene muchas cosas para hacer Cuatro fresas de acero Se lo guardaré Vale Pero ya te digo Es un juego en desarrollo Es un juego Que está En cierne Está Está verde Está verde No está mal Pero está verde Bueno Está verde Tengo estas dos bolsas Esta de supervivencia Esta ya vacía Toda Venga Gracias a ti, Popeye, por pasarte Bueno, pues Nos vamos a Cómo no, a C2 A ver qué hay ahí En ese vendedor Por saberlo, ¿sabes? Y tenerlo apuntado Porque no tengo ya nada Para intercambiar Pero bueno No, vamos al revés Venga, cuídate Venga, cuídate ¿Dónde está B2? No lo veo Está aquí Ah, esta es la que hemos Esta es la que hemos estado Antero Y de lo que hemos estado Antero En un momentillo V12 Vale, pues entonces Ahora iríamos A D1 Sormenta de arena D1 Venga, vamos D1 D1 Ahora cualquiera ve algo, ahora no se ve nada ahí. Vamos a ver que yo mire. Uy, me están disparando desde ahí. Mira, hay una de esas ahí de bandido. A ver, en D2 hay una de bandido. D2 bandido. A ver. No, no vuelve. No, no vuelve. D2, D2 oeste. D2 oeste. Y ahora aquí. No, pero en rojo. Ahí. Ahí. A ver una vez. Van. Ahí. guardamos como, guardar si el hijo de la gran puta menudo paliza te daba no me ha dado ni un amigo pero tengo muchos sueños este me quita recuperación de energía que se tío, tenemos que dormir vamos a ver aquí, a donde está el vendedor porque hasta ahora no se ve nada está aquí a la derecha debería haber una entradita por aquí o algo no se ve nada Acuérdeme ahí enfrente, lo que pasa es que no veo nada. Debería de estar aquí. Pero no lo veo. Para la izquierda. ¿Dónde está? Me cago en la mierda el oso ahora, tío. A ver si me puedo alejar un poco y lo mato. Me cago en la mierda el oso. Me cago en la mierda el oso. Me cago en la mierda el oso. Me cago en la mierda. Me cago en la mierda el oso. Me cago en la mierda el oso. No he tenido que dar tiros, colegas. Para cuanto le pierdas. y la carne de oso no la quiere nadie vale, a ver bueno, a ver joder, toma por lo menos 5 horas vale, ya está, no vuelvo más oh, eh, que alivio vale, a ver mis cosas una botellita de agua eso lo tiro balas no tengo, tío no entra me cago en todo lo que se me lea a ver ha movado un poco el tetri bueno, esto puede caérmelo ahora no me cae, tío no me cae, tío no me cae, tío ¡U, U, U! ¡Do y Do! Esto es plata y aluminio. Vale, ahí meto metales. Cojo la comida y la bebida. Vale. qué paranoia y ahora esto las mismas es ahí y los cartuchos la otra vale ¿sangrado por qué? ah sí vamos a ver el dedo vamos a ver el vendedor y este que vende tiene cositas no tiene nada y tú que vende? es que vende armas armas, munición y que enseña ingeniería armas, munición y enseña ingeniería a ver d1 d1 arma, munición, enseña, ingeniería guardar guardar el gramos nos vamos ahora nos vamos a E1 vale, pues este ya no que tiene ahí va Alan na ma no, va Alan esta cual es no es la M249 vale, ahora nos vamos a E1 a ver si puedo salir por aquí ahí está la carretera a ver si hay un sitio para salir ¡Suscríbete! De uno. Ahora es uno. Una granja. ¡Suscríbete! ¡Quieto! El resto ya. Vería, ¿no? A la derecha. A ver. A ver cuál voy. Y mira. Y mira. Vale, este sería. Este sería E1. Animales también. Animales. Y que E te enseñe. Almas contundentes. Animales y almas contundentes. Animales. Animales. Y almas contundentes. Guardar. ¿Cuál era? E1. E1. Animales. Animales. Enseña. Armas. Contundentes. Contundentes. Y mira. Vale. Otro menos. Ahora ya sería. AF3. O venimos aquí. Y después ya no. AF3. Y después ya. AH1. F3. H1. Y ya de vuelta. Hacemos este. Y este. F3. F3. Vale. Tenemos que salir por el caminito y a la derecha. F3. ¿Cómo vamos? Vamos. Un poquito sucio. Pero vamos. Había que. A la izquierda. Por aquí. Y acá. Aquí tiene que haber un caminito. Ahí está Y vieron Y ahí está la carretera Que es para la derecha Perfecto Franka, ¿qué haces? Ya ha ido, ya Falta un copiloto Ya lo he hecho yo de menos Lo he hecho yo de menos, mala rata Sí, estoy de De voltecitas por ahí Por los vendedores, tío A ver qué da cada uno He aprendido zastería y Y no sé qué más Y ahora iba a ir a esta F3 de aquí Tengo que conseguir gasolina ahora A ver si encuentro gasolina por ahí ¿Y esto dónde va? Bueno, mira, esto es como un corte Para venir aquí ¿Qué? ¿Cuál es el que sale de aquí a ti? Qué chulo ¿Otra vez tormentas de arena? No, no son pesadas No son pesaditas Ahora con la tormenta de arena Cualquiera se mete ahí en el campo No, no, no A ver un momento Esto lo tenía ya abierto No, así WTF Casi ya sería la derecha Pero no vea, hay mucho trayecto No veo una mierda Ah, para allá no es Nada más que hay dos direcciones, rata Pues yo tiro por la que no es Sería para allá, ¿no? A ver Cuidado Y ya, pues ahí tendré que ir en otro momento Porque es que no tengo gasolina Tengo gasolina, pero no mucha El tema de la gasolina no me gusta a mí Consume mucho gasolina, tío A ver, eso no se puede tocar, tío A ver No se puede tocar, tío Freno de mano, spacebar Faro Laté Paso A ver Y voy para allá Pero es que quiero salir de aquí ya, tío A mí he dado ciervo Vale, ya está aquí la carretera Bueno, es más Ah, no puedo ver por dónde entro Por ahí Vaya Pedazo de piedra Y mira aquí Un coche de estos gansos Que lo podría cambiar por este Perfectamente Porque tengo todas las piezas Pero para qué Y me gusta más No tiene nada No tiene combustible Ni tiene nada Vale Vale, pues entonces esto ya A ver que yo vea cuánta gasolina tengo 20 litros, tío Esto es una mierda, eh 20 litros Yo tenía alguna garrafa más No, no No, no Pues no, pues creo que no tenía más gasolina, eh ¿En serio? Ah, es verdad Sí, sí, sí Esto está todo vacío, ¿no? Sí Vale Pues La podía reiniciar Bueno, pues esto Necesito gasolina Y como no Ahora mismo no tengo muchas probabilidades De encontrar la gasolinera Si me pongo A buscar Sin a los random Mira, aquí estaba La llave Yo por lo menos Este me hubiera gustado verlo Pero es que no tengo gasolina, tío Sería Por favor, ve por ahí Y este sí lo puedo vender El comerciante de cuatro Pero más le falta gasolina A ver si encuentro por aquí algo que se le parezca Aquí puede se caiga Alguna gasolinera Este grupo de casitas Estaría bien lootearlo, eh Es que me voy a quedar sin gasolina, tío Me tengo que meter para arriba ya Ahí hay una gasolinera No, 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 no No, 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 no Bueno, a ver Ya está 66 Vale Ya está Vamos a darle gasolina Me había acercado a una milla Y a A ver qué hay Que hasta mucha gasolina Los coches Se pasan Un coche que gaste Tantísimos litros de gasolina Tío, a dónde vas tú A dónde vas tú A dónde vas tú Marilu ¿Cuántos litros tiene? Tienes 55 Gasta mucha gasolina Ya te digo Eso Eso lo tienen que graduar mejor Porque He gastado 90 litros de gasolina En media vuelta al mapa Pues no vea, ¿no? ¿Cuánto necesito para hacer mapa? 300 300 300 litros Para hacer medio mapa O qué 65 75 65 Y ahora aquí Meteremos esta Y la otra Y la otra Y la otra Que ya no había más Vale, a ver aquí Una rueda Gasolina Y una milla De metano Estoy sucio Y tengo un poco de hambre Voy a comer Balas No tengo ya Vale Pues esto Lo vamos a poner aquí Esto aquí Y esto aquí Y esto Ahora lo guardamos Vale Vamos a mirar los coches Dos latitas comida Mira Esta me viene Que ni pintado Que ni pintado Ahí Otra Vamos a ver Con la alarma Vamos a ir a 10 por 15 Vamos a ir a 10 por 15 Tranquilo Hombre Tranquilo No tengo balas del 7 Tío Ni en la caza Ni en la caza Tampoco Hay que lutear Algo Donde Donde Tío Encontremos balas Del 7 Tío Porque no tengo Balas del 7 Ya está Ya está ¿No? Yo no tengo ni una Las que tengo encima Mira aparte Que mierda Los neumáticos Esto Tío Otro Neumático Roto Listo Yo tengo cardo Y aquí habrá que ir a militar Tío Porque es que estoy sin combustible Sin Sin A ver Oseenta y cinco Oseenta y ocho Oseenta y nueve Mira Se va a gastar nada Oseenta y nueve 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 Toma cabrón, ahora va a ir a la casca ¿Mapa? Vale, aquí tengo un vendedor al lado Allí está Vamos a ver de qué es este Mira, tío Ha gastado un litro de allí a aquí Ni que fuera esto un avión A ver, este tiene comida Mira las botitas de esta que es chula, tío A estas son las navideñas esas, ¿no? Este tiene comida y te enseña agricultura Este tiene comida y te enseña agricultura Este es E4 E4 Algo más Agricultura, ya ves tú, yo agricultura no tengo nada Me falta cocina, agricultura y medicina Porque ingeniería Fabricando ya lo hace, eso lo hace rápido Tener el libro quinto, pero vamos que agricultura y medicina Ah, he encontrado el libro de que nos falta, nos falta nada más de cocina El 5 O el 1 No me acuerdo El 1 o el 5 nos falta No me acuerdo Pero ya nada más nos falta el de cocina Todos los demás los tenemos A ver cómo voy La gasolina Voy sucio Vale, ya tenemos también este Este lo vimos, pero no me acuerdo lo que tenía Lo podía mirar Y ya me quedo tranquilo Y lo apunto, ya lo he apuntado Vale, me voy a meter por aquí Y ahora por el caminito que lleva Leré Como hay gasolina ahora otra vez Y no tengo nada que hacer Tengo tiempo para jugar un rato más Me meto a la derecha Y tirirí, 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 tirirí Y tirirí, tirirí, tirirí Y ahora eso sí A los militares habrá que ir Sí o sí Tiene que haber algún sitio donde Haga bala porque yo voy ceco De bala voy Pero mal, mal, mal Voy a tener que cambiar de arma De eso Pero claro, a mí me gusta el rifle Bueno, cualquier arma es buena, ¿no? Pero me gusta, no soy más de rifle Me gusta el rifle Ahí está el camino Está muleo el agua Esto es para allá, ¿no? Es este camino, creo Es este camino No Efectivo igual Socorro mi coche Se me va, se me va el coche Me va Párate Que voy fundido ya Ahí, aparcado Vale, a ver Está aquí al lado ya El vendedor, creo que eso, ¿no? Asficiado, dame la chavala A ver Sí, es la siguiente Aquí está Aquí está Vamos a apuntar a ver Que tiene este A ver A ver Tú tienes ropa 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 y enseña mecánica Vale Ropa y enseña mecánica Y este es D4 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 Tiene ropa Enseña mecánica Lo guardo Pam, pam, pam Y ahora se ahorrarla Listo A ver Me doy la vuelta Porque D5 lo hemos mirado Espérate, eso lo miramos ahora mismo Eso lo vemos ahora mismo ¿Dónde está la imagen? Aquí D5 lo hemos mirado D4 D5 no lo hemos mirado No, D5 no D5 no lo he mirado este Vale Vale, pues bajo Doy la vuelta Y tiro para allá Sería casi más rápido Y resto por aquí A ver Pasa que eso va a ser Todo montaña ¿No? Eso va a ser Y la carretera Está ahí Tío Venga Y tenemos un buen coche Hombre Que no se diga Voy para esta carretera ¿No? Sí, para esta carretera voy Es un carrazo ya Esto ya tiene más batalla Ya Vale, a ver Ahora por donde me meto Por ahí hay un huequecillo Vale, quieto Le dio la bola al nieto Tiro para la derecha Me meto por No, en donde No, voy a tirar para arriba Para la izquierda Y después bajo Izquierda y bajo Hombre, estos son los tirontillos Que me da a mí No, tampoco es que me dé mucho más Esos son los tirontillos Algunas veces que me da Un poquillo más fuerte el tirón Pero normalmente Ese es el tirón más fuerte a mí Que me da Es gasolinera 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 Bueno, es para que nos distraiga el coche Y así creí que Ahí viene uno Oye, no me enfuerco ese Sí, ¿verdad? Totalmente Altaó, no me clair Aquí no hay nada Bien, bien, bien Buenísima Me voy A ver si hay alguna latilla ahí dentro Y me la como Granos de café, botellas de agua, aquí Ah, que viene alguien Ay, he fallado Ah, no veo nada con la Con la de esta Ahora Vale, a ver Voy a poner una fresa Ah, coño No quería que venía alguien Esto se lo vamos a Cosentioso Y aquí creo que tenía gasolina Ahí O más gasolina Porque a mí me gusta Vale Uy Que te calles, ya está al lado Vale, pues Ah, aquí que hay Esto, esto, esto Esto aquí dentro Bebemos agua Ahí está la saco Y esto para acá Va Ahí Y ahí Y ahí Esto ahí Esto es aguita limpia Como siempre estamos Falto de agua Vale Algo de comida Agargo Si pillo algo ahora Aquí hay una cama Aquí hay una cama Que creo que la voy a destruir Porque me confunde ¿Dónde está? La cama ¿Dónde está la cama? Aquí ¿Dónde está? Que no la veo Allí, ¿no? Sí Mierda, hombre Venga, voy a borrar el mapa Eso es ¿Dónde está el coche? No, bueno No me dé a ver El coche Yo Hostia, el coche está aquí Es que no vea No te puedo vea solo Bueno, me voy A ver Íbamos a ir a este A decir Hay que tirar por abajo, ¿no? Por abajo O por arriba Por arriba también se puede Creer Y esto está al lado De nuestra casa, ¿no? Ah, no Nuestra casa está allá arriba What the fuck No vea como se va Con la lluvia, ¿eh? Vale Me tengo que meter Por debajo del puente Hay que meterse Por debajo del puente Es por esa carretera A ver A ver Que yo vea esto Donde estoy Quería para allá, ¿no? Sí Ah Uy Con la curvita A ver Bien, bien Y ahora que hay un caminico Este caminico ¿No? A ver Eso es A ver Este Este Me tengo por aquí Me tengo por aquí Y ahora Ve aquí Como un derrillo Eso es Aquí tiene que estar El capullo este En algún lado Ahí, míralo A ver Si, barraco A ver A ver A ver A ver Que tiene tú Tú tiene 120 amperios Rata Y 200 vatios No tengo nada Para cambiarle Nada Me ha encendido la luz Ya era ahora Me ha encendido la luz Entonces No tengo para cambiarle nada Pero bueno Esto lo vamos a hacer Esto es Electricidad Esto vamos a ver ¿Qué te enseño? Medicina Vale Pues esto hacemos así Y ponemos D5 D5 Electrónica Enseña ¿Qué dice que enseñaba? Medicina Medicina ¿No? ¿Hemos dicho eso? Creo que sí Medicina Vale Medicina Es otra cosa Que también yo debería De enseñarme Yo ya tengo Los dos sitios De agricultura Y medicina Ya sé dónde están Los dos sitios Y cocina Me parece A ver Voy a mirar Mira Este enseña Medicina Agricultura Y cocina Los tres que me faltan Ya sé dónde están Y bueno Y la verdad es que Tenemos muchos marcados Ya Tenemos Todos estos de aquí Están marcados Este no Este B5 No sé si lo ha marcado Creo que sí Creo que sí Que B5 También lo ha marcado ¿No? Espérate Sería Planos Y enseña Electroquímica Ahora sí Ahora sí Pau Y esto Zastrería Y enseña No Esto es animales Esto lo he puesto mal Hay animales Y enseña Zastrería Pau Vale Este enseña Fábrica de armas Y tiene ruedas Y cosas de motor Este fábrica Tiene armas Y enseña cocina Este Enseña Es uno puesto ahí Enseña animales Esto que es E1 Si E1 No E1 Si E1 Pasa que el 1 Se ve como el culo A ver E1 Tiene animales Enseña armas Cuando el T Y hay una mina Este tiene armas Y enseña cocina Él Enseña medicina Enseña medicina Y tiene cosas De electroquímica De electrónica Vale Si Este enseña mecánica Y tenía ropa Este tenía Armas Y enseña Armas Y munición Y enseñaba ingeniería Vale Vale Si Si Yo te digo Todos estos de aquí Lo tenemos Me falta este F5 Este Que lo hemos visto Ya 40 veces Este Estos de aquí Que esto ya Lo haremos El siguiente día Si quieres Estos de aquí Nos faltan Estos F5 D6 C7 E7 G 7, 8 Y H1 Todos los demás Ya lo tenemos Pero vamos Más o menos Ahora ya Para volver Pues Vuelvo por aquí Y hago F6 Si O vuelvo por aquí Quito esta cama Y hago D6 Si Creo que es mejor Venga ratón Venga Cuídate tío Venga A ver Me meto Por aquí Y el resto Paso los dos caminos Este Y me meto En carretera Aquí Vale 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 Y ahora aquí Tiro para arriba Y miro D6 Tiro a la derecha Y miro D6 No sé que ha pasado Allá arriba Pero esto se ha ido Toda la mierda Ahora A ver D6 D6 No lo tengo mirado Que yo sepa A ver No D6 No lo tengo mirado Vale Perfecto Vamos a D6 Voy a mirar A ver como estoy De hambre Y eso Estoy de ser regular Vamos a beber De hambre tengo un poquito Vamos a sacar La comida Y vamos a comer algo Proteína Y ahora Carboidrato Esto Vale Vale A vos Me voy a ir a lavar Aprovechar Vale 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 Sería por el de abajo No No Por el de arriba Bueno Que puedo meter ahí adelante Dar No 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 ¿Qué pasa? Por allí, ¿no? Ahora sí. Bye. Ya por la primera, a la derecha. Por la primera. Hay un camino a la derecha. No estoy viendo. Vale, a ver. Vale, fuera todo esto. Vale. Vale. La cama quitada. Ahora, al vendedor. Lo voy a poner agua. Al vendedor. Está a la derecha. Ahí está. Vale. A ver qué tiene. Este. Este tiene... Uh, este tiene balita ahí todo, tío. Muy pocas, pero tiene balas. 20. Esto me va a dar una mierda, pero yo las balas las quiero, tío. Vale. A ver. De esto se le puedo vender algo. No. 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 A ver si le puedo vender algo de eso. No. 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 21 20,69 Bueno Un cargado completo Ya ven Ok Hmm Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, herramientas bala y enseña fabricación de armas. Herramientas bala y fabricación de armas. Espera. Herramientas bala y fabricación de armas. 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 Ahora ya lo que hace falta es... Estas de aquí... Son C7, E7, F5, G7, F6 y H1. Está bien. Bueno, ahora sí nos vamos. Ahora sí va a la casa. Y mina, ¿eh? Y aquí hay una mina. Espérate, espérate, espérate. Me voy a olvidar después ponerlo. Y mina. D6, ¿dónde está? Y ya está. Y otra arma. Y mina. Y mina. Y mina. Y mina. Nos vamos. Y esta sería la para... La izquierda. Y ahora para... La derecha. Ya está. Ahí está nuestra casita. No, no, no. Bueno, listo. Vamos a hacer nuestras tareas. Vale, soltamos esto aquí. Soltamos la botella. Y ponemos todas las cositas en su sitio. Eso, ahora lo podemos. Vamos. Ya vendría para acá. Bueno, a ver, esto lo dejamos aquí. No veas cómo tengo... Pero esto lo puedo ya arreglar, creo, ¿no? Bueno, nada, lo miro. Ya primero a coger las cosas. Vale, a ver. El espadón... No. El de esto primero. Bueno, esto es supervivencia. Lo voy a quitar todo de aquí. Bueno, lo que... Ya sabemos. Bueno, lo que sé. Lo que. No. Lo que. Lo que. No. Lo que. Lo que. Vale. Esto tiene que seguir ahí. Esto tiene que seguir aquí. Esto tiene que seguir aquí. Este ya está vacío, ¿no? Esto. Aquí. Esto. Aquí está. Esto. Vale. Esto le vamos a hacer un poquito. 34, 34. Tenemos aquí la gasolina. Fresa de hierro. Esto viene conmigo. Esto lo meteré aquí. Vendas. Agua. 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 Comida. Venda. Causo. El causo iba aquí, creo. Las vendas aquí. 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 Y... Cartucho. Y... Piñera de zombi. Vale. Ahora. Esta ya vacía también. Esta ya vacía también. Pero antes de eso me había llevado todo esto. Y esta que es lo que tiene. Vale. Esto. No me cabe todo. Bueno. Ahora vengo por el resto. Cuchillo. Vamos a ponerle aquí. Bien. El... ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Ah. A ver... A ver... Gracias Liberty Qwerty. Liberty Qwerty. Gracias por tu follow, tío. Bienvenido. Gracias, hombre. Esta aquí. Esa aquí. Esa aquí. Esa aquí. Esa aquí. Para que quepan algunas más. Esto ya le van a dar por culo. Esto ya le van a dar por culo. Esto lo vamos a poner aquí Esto aquí Y esto aquí Vale, ahora los animales Nos vamos a meter aquí Le voy a poner animales Animales Y ponemos el pollo Y esto aquí Vale, soltamos aquí el agua Las de estas también Y la comida ¿Eso cómo va? Que yo lo vea Y eso se conserva bastante Vale, y me queda esto Que esto es aquí Que ya no nos caben casi Estoy ahí, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Me gusta que haya dos de cada Pero bueno, está bien De este hay cuatro A ver, voy a reparar el arma Ya que estoy Está reparado al 100% No Ahora sí Perfecto Pues la última maleta Gracias, Liberti Es que estoy aquí liado, tío Enrollado Sacando todas las mierdas Vale, esta ya también está fuera Esta ya vacía también Ahora comemos esta Esta tiene poca cosa Pero bueno, también tiene cositas Ahí He visto que había telas Mucho botiquín A ver Hay mucho botiquín ¿Alguna milla? Que yo miro una cosa Oye, pues mira Podría ser Caben más Caben algunos más Vale Partes de estas Revista Munición del 4 Del 44, perdón Munición del 5 Del 9 Y del 5 Y una mandíbula De zombie Y una caña de pesca Que no tengo ni idea Donde ha metido Ese hombre Las cañas Averigua tú Donde ha metido Las cañas Donde ha podido Meter las cañas Ese hijo ¿Donde ha metido Las cañas Pues no tengo ni idea Aquí en Semillas En animales Bueno, yo lo voy a meter aquí En animales Tío Y ya está Aquí la encuentro Pues listo Esto va aquí Y ya está, ¿no? Mochila vacía Esto fuera Y esto aquí Y ahora voy a ver Si puedo reparar Si puedo reparar A ver cómo está esto El coche Está bien de todo A ver si puedo reparar La ropa, tío Ah, pero me haría falta Una mesa de costura, ¿no? Me haría falta Porque esa estrería La tengo a tope Pero La mesa de costura No la tengo Esta sería La mesa de costura Telar Mesa de costura Lino Ingeniería Sacería Mecánica Vale, lino Voy a coger lino Lino Pau Entonces esto ya Podríamos hacer así Y esto Y esto me falta Dos lingotes de hierro Ya que voy Lo voy a guardar Aquí hierro Que le voy a pedir Que haga Siempre que tuviera carbón Para tener Esto le vamos a poner aquí Carboncito Y que haga Todas las que pueda Y ahora aquí Vamos a meter Esto Le vamos a meter Esto Esto aquí Y esto Y vamos a decirle Que haga cobre Porque plata Plata No puedo hacer Ni uno ¿Por qué? Cositas de plata Ah, porque no hay espacio What the fuck Ah, porque no hay fuego No, aquí falta algo A ver Ah, estoy pidiendo aluminio Perdón Ahí Y cobre El resto Vale Y esto Lo metemos aquí Y le decimos Que haga aluminio Ahí Con la milla De gasolina Esta que lo hemos creado Vale Los lingotes Espérate Ay, que me digo Te quiero abrir Para adentro Cojones Perdón Vale Esto me lo voy a llevar Vamos a hacer La mesa esta Vale Y con el resto De hierro Que me ha sobrado Voy a hacer Ah Más Serían osos 5, 6 Y 2 Vale Me confundí ¿No? No sé lo que es Ah, acá ya fue Vale Osso Osso Yo soy La fresita Me la llevo Vale Y esto Para guardarlo Tengo que poner una luz Tío Tengo que poner una luz Porque no veo a nadie Vale Muchas cosas que hacer A ver Las flesas Las flesas Vamos a guardarla ahí Todas esas flesas El diente este De zombie Aquí Esto de aquí Esto de aquí Vale Ya tendríamos La mesa y el telar Vale Si yo ahora cojo De esto de costura Y Es que no me acuerdo Esto no me acuerdo Como se hacía Tío Y saco Esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y La mochila Ala Que listo soy ¿No? Tío La mochila A ver Reciclar Cocer Ah La está cociendo Que buena Cocer Hostia Que buena esa Y A ver Esto ya estaría Cocido Vale Esto Cocer Bueno Pues ahora ya Todos los kits de costura De esto Para la caza Cocemos 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 Equipamos Equipamos Esto Botón de besos Cocemos Uh Que bueno esto Cocemos Equipamos Y ahora esto ¿Qué? Ay Otra vez ¿Y esto cómo lo hago Entonces? Pues Tengo que poner Una caja Ah En la mesa ¿No? Esto a lo mejor En la mesa A ver José Whatafuck Buenísimo Buenísimo Ropa nueva Esto ya habría que cambiarlo Esto también Se podría cargar Vale Ya está cargado Y esto a lo mejor En la mesa Ay ¿Quién me está escribiendo Por ahí Liberty? Yo jugaba Subsystem Hace años Y me dejé Y me dejé Comprado Este hace tiempo Esperando que lo pudiera En cualquier momento Lo pruebo Creo que lo que más Me costará Es acostumbrarme Al inventario Que parece Estilo de Aizeta Y eso Un poco así Intético No te creas Yo tampoco Jugaba mucho Con ese tipo De inventario Y te haces Tío Te haces Antes o después Te haces ¿Sabes? A ver ¿Qué estaba haciendo yo? Que no me acuerdo ahora Vale El tema de la mesa El tema de la mesa Ya sería Mobiliario O taller ¿No? Ay, perdón Sería taller ¿No? Sí, sería taller Pero ¿Qué es lo que hay que hacer? La mesa de costura O Lingote de hierro Cada herramienta Cuero Cimiento Tabla Encima de un cimiento 15 tablas 5 piedras Lino Parte Y cajas de herramienta A ver Esto por ejemplo Podría ir Yo que sé Por decir algo Así pegadito ¿No? Porque de tal manera Por ejemplo Ahí Por ejemplo ahí ¿No? Y esto sería 15 tablas 5 piedras A ver 5 piedras 15 tablas Tablas Y para aburrir A ver A ver Faltan 3 tablas Vale Lino 20 Lino 20 Ahora 5 partes Y una caja 5 partes Y una caja Vale Vale Y esto es para Hacer tela Con lino Con lino Vale Y ahora Mesa de costura Pues supongo yo Que aquí cerca ¿No? Lo que pasa es que esto va a estar aquí Molestando A ver Ahí Y sería 9 partes 9 tablas 9 partes 9 tablas 20 de lino He leído 5 lingotes 3 de cuero Y 2 cajas de herramientas 3 de cuero 2 cajas de herramientas Y 5 de hierro Me ha parecido leer ¿No? Y 5 de hierro Eso A ver Esto Si yo pongo aquí Entonces Ahora mismo Si la puedo reparar A ver O la tengo que vaciar Espérate ¿La tengo que vaciar? A ver Vaciar Y ahora Si yo Repararla No puedo Es de aquí Meterla en la mesa Botón derecho Cocer Vale ¿Esto con qué lo hago? Con un lingote de hierro Tela Tela fina Vale Puedo hacer mochilas Y pantalones Y toda la historia Vale Esto Cocer Necesita la herramienta correcta Claro Pero se supone Que necesita De estos ¿No? Claro Y yo Claro Ahora no tengo sitio Venga A ver Botón derecho Cocer Ya está Nueva Perfecto Vale Esto Entonces Me lo equipo Cojo Mi latita Esto Lo pongo aquí La latita Esta Estaba sustituyendo Una venda Que la he tirado Ante al suelo ¿No? Pues mira Yo tengo una venda Perfecto Ahora aquí Esta es mi mochila La flecha Vale Yo aquí llevo Siempre Las balas Que no tengo Y dos de comida Siempre buenas Esta A ver Esto que es Esto es proteína No hacen falta Carbohidratos Carbohidratos Carbos Este da 15 15 Este da 25 Y 15 Ya está Este va a ser Esta es la total Esto ya no vale Esto fuera Esto es el tema Del tetri Siempre he estado Igual A los huevos De estos Estamos siempre Igual Con estas mierdas Vale Llevamos esta De proteína Carbohidrato Me faltaría Una Proteína Carbohidrato Perfecto Y esto Lo vamos a poner Aquí en semilla Que es de esto Podrío Que le voy Ideando yo Aquí A este hombre Para cuando venga A veces Podemos beber Otra vez Un poquito Estamos un poquito Bajo de vida Sueño Y habría que lavarse Vamos a lavarnos Vamos a beber Otro dulce de agua A ponerlo a tope La llenamos Y la limpiamos La llenamos Y la limpiamos Esto está encendido Pues vamos Perfecto Hombre El juego La verdad Que no está mal Pasado un buen rato Liberty Liberty Yo creo que está bien Vale Tampoco es Debe decir que un juegazo No lo es No Pero El juego Tiene sus cosillas ¿Sabes? Yo estaba Tenía Yo tengo una clave Que me regalaron Porque estuvo ayudando A la traducción Y tengo una clave ahí Lo que pasa es que como no veo Que haiga mucha afluencia De gente Pues no la regalo A nadie Pero si viniera gente A ver el juego Yo regalaría la clave Haría un sorteillo Lo que fuera Y haría Regalaría Encantado De la vida Vale Espérate Otro tema La munición Estoy viendo Que la munición Siempre la tenemos Escasa Y la mesa De munición Sería Esto seguro Que es un nivel Muy avanzado Porque es que De eso No veo ni siquiera Cómo se hacen ¿Dónde está La munición? Porque yo no la veo Aquí Vale Estamos Habría que abrir El Kukri Con un lingote de acero Pasé un lingote de acero Necesitamos 3500 Es que yo no sé Cómo va la electricidad De arriba Fran Pero tengo aquí Unas de estas Más buenas A ver Las puedo llevar Sí Las voy a llevar Para arriba A ver si funcionan Pero es que aquí No sé Cómo se van a cargar Aquí Aquí Mira Se estaban cargando O qué es lo que ha pasado O qué Aquí De 60 De 60 De 120 Es que tengo aquí De 120 A ver Regreso a la civilización Me dice Esta es de 60 120 80 Esto lo quitaría Pondría la de 120 Esta es de 120 Y esta es de 60 También La quitaría Y pondría la de 120 80 80 120 Tengo 60 80 80 Vale Y esta tiene Ahora mismo Tiene Una Dos Tres Cuatro Cinco Baterías De 120 Y tres De 80 Vale Pues esta Se las guardaré No sé Lo que voy a hacer Con ellas Porque no Hay que hacerle combustible Madera Para generar energía Y esto igual En fin Eso no lo entiendo yo mucho Lo entiende más el Frank A veces un día me pongo con el tío Que me gusta eso También lo quiero aprender Bueno y aquí Pues les meto los 60 Ya está Ya está No lo pongo ahí Ah Estrada Hola ¿Cómo se hace el combustible? El combustible se hace con petróleo El petróleo lo tiene que sacar de unas máquinas que hay Petróleo El laboratorio químico avanzado Vale Tendrías que pasar primero por la mesa mecanizado Yo lo podría hacer esto No porque no tengo acero Pero esto con acero Y con el plano del laboratorio químico avanzado De level 1 Podría hacer esto Y con esto Podría hacer plástico Y después combustible Pero necesita Para extraer petróleo Porque con petróleo Para hacer combustible Necesita petróleo ¿Vale? Pero el petróleo lo tienes que sacar Con este aparato No lo ves Que el núcleo Eso se le pone al pozo petrolífero Entonces esto te da petróleo Y con el petróleo Te viene a esta máquina Y le pone el petróleo aquí Para que te dé gasolina Una historia Una historia Pero si no tienes Hombre Si tú encuentras petróleo por ahí Y tienes la máquina Pues la que te vas encontrando Lo es aquí Y lo vas sacando Pero si quieres sacar grandes cantidades Tienes que tener esto Tienes que tener esto Para poder hacer Esta pieza En la que pones Hay una Por ahí Unas petrolíferas Para coger Se lo pone Y ya funciona la máquina Y la deja funcionando ahí Y esto va haciendo petróleo Y cuando vuelve Hay ahí 8.000 millones de petróleo Ese petróleo Lo transporta Ya sabes Sí, sí Tienes tela Tienes tela No es coger Claro Porque todos los me han encontrado Petróleo Y claro Hago la máquina Pero es que Una garrafa de petróleo Para mí que te daba Un litro de gasolina Me parece Un litro O dos litros Una garrafa Y dos litros de gasolina En este juego No te duran nada Lo suyo es Hacer esto Y ir a la petrolífera Y abrir la petrolífera Ponerle esto El aparato este A la petrolífera Para que te dé petróleo Ahí creo que No recuerdo bien Si había dos Y qué es lo que puedes hacer Porque la petrolífera esta Esto es otra cosa Esto es otra cosa Estrada Estrada Para que funcione la petrolífera Tienes que poner allí Un sistema eléctrico O eólico Porque si no tienes Electricidad Allí donde esté La máquina De petróleo No te funcionará No te extraerá petróleo O sea que cerca Tienes que poner Un sistema eléctrico Todo el sistema eléctrico ¿Vale? O sea que Mandanga Mandanga Porque la petrolífera Esa que está allí Para no funciona Si no le pone electricidad ¿Vale? Una vez que le ponga electricidad Le pone el aparato este Y te fabrica el petróleo Con el petróleo Lo tengo en la máquina Papá, papá, papá Ay Dios mío Cuánta mierda Y esta máquina Que hay aquí Esto es un punto Porque esta envasadora De comida Esta envasadora De comida Cuando las latas Están ya Ya pudriéndose ¿Vale? O sea Una vez que las hagan No necesitan Lígote de acero Y tienes que estudiar El torte maestro Esta máquina Cuando una lata Le queda Tiene muy poca vida La mete aquí Y le hace Como un reciclaje Y la vuelve A ponerla otra vez Llega de O sea Tú me entiendes ¿No? La salud que tiene Ahora mismo está en 32,4 De 60 Pues esta lata La mete en esa máquina Y al sacarla Está otra vez Al 60 De frescura ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esa máquina Para hacerla Pues otra cosa igual Necesita electricidad Porque todas las máquinas Estas son eléctricas Necesitan electricidad ¿Vale? Un poquillo complica Ellos temas Pero bueno La cosa va por ahí A ver Ahora me voy a estudiar Me quiero estudiar Esto de aquí Lingote 2 De cobre De caucho Y de hierro Cobre, hierro Y caucho Cobre, hierro Espérate Aquí tengo que tener Ya algunos Esos Cobre, hierro Y caucho Cobre, hierro Y caucho Aquí tengo los de plata Los voy a ver ahí Cobre, hierro Y caucho Caucho Vale Yo ahora hago así Y estudio Esta rueda Esta otra Sería 12 de hierro 12 de hierro 12 de hierro Hijo de puta 12 de hierro A ver que tengo yo por aquí Serían 12 Vale Esta rueda Sería el neumático a todoterreno Y eso sería el neumático blindado ¿Qué voy a hacer todoterreno? Este no puedo porque no tengo habilidad ¿Qué me falta? Mecánica 4 Ah, el causo El causo El causo Vale Y ahora este faltaría 5 más de causo 15 lingotes No, vaya Vale A ver El tema del motor Parte avanzada La pieza automóvil Y gringotes de cobre Piezas de motor Parte avanzada Dice No, avanzada No, no No, avanzada No Ay Dios mío Una parte avanzada Y después otra más Para poder hacer el 1 Claro Para después puedo hacer el 2 Tengo que Es que no tengo parte ahora Para esta mierda Tío No tengo tantas partes Tío No me puedo permitir Eso ahora Tío Bueno Por lo menos La desastrería Ya la tenemos Esto Tío Tío Qué cojones Una voy a hacer Para eso están Tío Vale A ver Esto 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 ¿Qué me falta? Lingote 4 Dibujo Que aumenta La velocidad 1 Dibujo Que aumenta La velocidad 1 Y qué más me falta Lingote 4 Piezas 4 ¿Cuántos lingotes Tengo? Ninguno Lingote 4 Ya está Y este sería El más poderoso Otra vez Otra vez Una parte Cuatro lingotes Dibujo De filtro De combustible Esto Para hacer Motos De esto Seguro que Se necesita Una locura Cuatro piezas Una parte De 4 De cobre Esto Lo dividimos Así Me llevo Esto Serían Cuatro Partes De cose ¿Cuántas Dices? Cuatro 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 ¿Qué más Hemos dicho? Una parte avanzada Cuatro de cobre El dibujo Vale Una parte avanzada La que me queda Ya está Acabó Aprendo eso Y ya lo miro después ¿Qué me falta? Dibujo de filtro De combustible Dibujo de filtro De combustible Filtro de combustible Hecho Y ahora va Esto Necesito Hierro Cobre Hierro Cobre 7 y 7 A ver Sería Armadura 1 Armadura 2 Y estas ya Son 5 y 5 La madura Del máximo O no Nivel No tengo hierro Cobre Sí Pero hierro No tengo Se está haciendo No tengo hierro Tengo que Tengo que Buscar hierro Hay que buscar Ya materiales Sí Y aquí Cobre Bueno Listo No hay para más Nada Podría hacer eso Y eso será Todo aquí Efectivamente Vale Hacen falta 15 lingotes De acero Para hacer un motor Xeto Dice Mayor velocidad Y menor consumo De combustible Hacen falta 5 partes Un motor normal 8 partes Avanzadas Colegas Y 15 de acero Vale Y para ruedas Para ruedas Acero También Cobre Hierro Y piezas De automóvil No veas El acero El acero Como se hacía Yo tengo La máquina Ya Pero Con que Era con Hierro Y que más Era Con hierro Y con Aluminio Y 3000 Vatios 3000 Vatios Si no hay 3000 Vatios No hay Energía Para hacer Esto Y hay que Tener lingotes Aquí O sea Que los lingotes Realmente Van a ir Allí Porque aquí Es donde Funde Esta Claro Aquí Irán Los lingotes De hierro Esto va a ser Esto va a ser La hostia Aquí A ver Esto se excusa ¿No? Se está excusando ¿No? A ver Si se ha cortado Al lado Y estoy aquí Haciendo el salado Vale 5 de Pues nada Pues Ya hemos Eso Hemos marcado Todos los vendedores Que queríamos A ver Espérate Las flechas Que puse Aquí Vale Ya nos han hecho más Claro Podría hacer algo de acero Pero No tengo No tengo energía La arma Vamos a poner aquí Esto Esto que Hierro Esto va aquí Hierro Aquí Esto hierro Aquí Esto hierro Y esto hierro Esto no me cabe A ver Esto es de acero ¿No? Hierro 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 Por nada Para así No pasa nada El hierro Lo guardamos aquí Hoy El hierro Lo guardamos aquí Claro Podría ser acero Si tuviera energía Podría ser Esto ya Aluminio Así Ya está Listo Entonces aquí Entonces aquí sería El tema este Y esto Se puede hacer con 10 piezas de automóvil Pero claro Necesita electricidad La máquina necesita 3500 Y podríamos hacer también esto para reparar motores Aunque los motores los encuentren y los cambia rápido Esto para hacerlo es 10 lingotes de acero El intermedio Pero y el seto No he abierto el seto también O no lo he abierto el seto No Vale O sea que Pasé esta armadura Necesito acero Es que se necesita acero para todo Es que hay que buscar acero Para poder hacer las ruedas buenas Y todo el tema Esto En fin Lo dije Vamos a comer un poquito A beber un poquito Vamos a comer Vamos a comer una de esta de 15 Esta que está aquí Solitaria Vamos a beber un poquito de agua De esta que está más tocaíde Esto eran carbohidratos ¿No? Sí, carbohidratos Carbohidratos Vale Vamos a dormir Establezco el punto Por lo que pueda pasar Y voy a dormir 4 horas Son las 11 de la mañana Buenas horas para dormir Listo ¿Qué hora, eh? La unifico Bueno Pues De momento Con esto Y una cada cemento Lo que no tengo es bala de Ah, espérate Eso lo estaba mirando Sí, un momento Antes de El tema este Las balas Para hacer las balas Hace falta acero Para el cucri Una vez que tengamos acero Haría falta Fabricación de armalingotes Y tecnología de fabricación De munición La tenemos, ¿no? Estación de petróleo Fabricación de munición Sí, la tenemos aquí Y otro planito de nevera Bueno, pues ya podríamos hacer Con eso Esto Y supongo yo Que una vez que ya se tenga esto Hace falta hacer la munición Pero claro Para hacer la munición Va a hacer falta caliza Y carbón vegetal Recuerdo yo En fin Hay muchas cosas todavía que abrir Hay muchas cosas que abrir Tenemos muchas cosillas abiertas Pero, hombre, también Esto no lo hemos abierto ¿Por qué? Suéltame, hombre No me suelta Porque esto no nos interesa Y de esto hay mucho Esto en un momento dado La lanza de hierro Para esta gente Pero Que no No Vale Y yo que sé Y las trampas Las probaremos Para que todo el mundo La vea También el congelador Queremos hacer Esto que es Máquina de coser Ah, para ser Uy, mira Ingeniería 3, hostería 4 Plano de la máquina Vale Esto es una máquina De coser Y para coser ropa Supongo yo Que será más avanzada Que la que yo he hecho Que yo he hecho La que yo he hecho ¿Dónde está? ¿Dónde está la que yo he hecho? Cojones Esta, ¿no? No Esta la mecanizada ¿Dónde está la que yo he hecho? Cojones La máquina de coser Aquí Esta Esta es mesa de costura Claro La máquina de coser Viene por aquí Yo podría hacerla Si tuviera El plano de la máquina Tres partes avanzadas Sí La máquina de coser También Eso es para hacer tela blanca Con algodón Eso también Habría que ponerla Por aquí Vale Pues listo Ahí se queda ¿Vale? Próximo día Le daremos otro rato Hoy hemos estado ya Un pilón de tiempo Muchas gracias a todos Los que habéis pasado Los que me habéis seguido Si tenéis alguna duda Y la puedo resolver Por aquí estoy ¿Vale? Pues venga Muchas gracias a todos Nos vemos en el siguiente Esto con la hiera ¿No? Bye Ahí os dejo mi canal de YouTube Por si queréis pasaros Porque esta serie Es nueva Pero antes de que actualizaran Y me dieran una pila cosas Tengo una serie Con unos colegas Donde hicimos granjas Hicimos invernaderos Hicimos trampas Y todo esto está En los directos ¿Vale? Pero eso está Ya subido en YouTube ¿Vale? Mira aquí tengo Los agradecimientos De cuando estuve traduciendo Genjito El traductor Ya me tengo Un traductor andaluz ¿Vale? Pues venga Muchas gracias gente Cuídense Bye 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 Bye